Bailando y gozando la cumbia ¡Dámonos tesoro! ¡No te juntes con esta chusma! ¡Llévame chusma, chusma! Y la próxima vez vaya a bailar cumbia con... ¡Los reyes locos! ¡Cállate, cállate, cállate que me desistirás! ¡Los! ¡Ese amigo me tiene paciencia! ¡Los! 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 Te doy otra nomás Con permisito a ti como un chico Gracias por ver el video